Flores Ruiz presente. Ramírez García, presente. Ramírez García, presente. Montalvo Cubas. Bellido Garte, presente. Todavía no se le ha llamado congresista Bellido. Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, presente. Montalvo Cubas, presente. Quito Sarmiento. Presente. Quito Sarmiento, presente. Montesa Facho. Montesa Facho. Montesa Facho. Montesa Facho, presente. Moriselis. Moriselis ha presentado licencia. Acuña Peralta. Acuña Peralta, expresa por el chat que está presente con señora congresista Barbarán. Acuña Peralta, presente. Torre Salinas. Torre Salinas. Torre Salinas. Paredes González. Paredes González, presente. Paredes González, presente. Takuri Valdivia. Takuri Valdivia, presente. Buenos días. Takuri Valdivia, presente. Herrera Medina. Herrera Medina, expresa por el chat que está presente. Herrera Medina, presente. Montoya Manrique. Montoya Manrique, presente. Cabero Alba. Cabero presente, buenos días. Cabero Alba, presente. Lizar Saburo, presente. Luna Galvez. Lizar Saburo, Lizar Saburo, presente. Luna Galvez. Congresista Luna Galvez. Cortés Aguirre. Cortés Aguirre. Cortés Aguirre. Geri Oré. Buenos días. Geri Oré, presente. Geri Oré, presente. Ceballos Madariaga. Buenos días. Ceballos, presente. Ceballos Madariaga, presente. Anderson Ramírez. Presente. Anderson Ramírez, presente. Bellido Ugarte. Bellido Ugarte. Le indiqué que estaba presente. Bellido Ugarte, presente. Asimismo, se encuentra presente en la plataforma la congresista Alba Prieto, en reemplazo del congresista Moriselis. Han contestado a la lista veinte señores congresistas del poro. Serrón Rojas, presente. Señora Presidente, perdón. Serrón Rojas, presente. Serrón Rojas, presente. Han contestado a la lista veintiún señores congresistas. El poro para la presente sesión es de trece señores congresistas. Contamos con el poro de reglamento, señora Presidenta. Presidenta Torres Salinas, buenos días. Considerar mi asistencia. Gracias. Veintidós señores congresistas presentes. Gracias, señora Secretaria Técnica. Contando con el cuórum correspondiente, iniciamos la tercera sesión extraordinaria de la comisión. Se encuentra en el orden del día el primer y único punto de la presente sesión, dictamen recaído en los proyectos de ley 118, 344, 551, 866, 912, 1356, 1513, 1595, 1922, 2047, 2110, 2278, 2659, 2718, 2728, 2880, 3133, 3227, 3230, 4087, 42000, 4366, 4528, 4743, 4864, 4907 y el 4921 que propone la ley de reforma al sistema previsional peruano. La propuesta contenida en el presente dictamen tiene por objeto efectuar modificaciones en los sistemas públicos y privados de pensiones, así como incorporar un régimen de aportes complementarios a aquellos aportes obligatorios dispuestos en dichos sistemas y establecer un fondo de cobertura para garantizar el pago de una pensión mínima a sus afiliados. La ley de reforma al sistema previsional peruano que se propone en el presente dictamen ha sido estructurada con el título preliminar, nueve capítulos, siete disposiciones complementarias finales, dos disposiciones complementarias modificatorias y una disposición complementaria de logatoria. El título preliminar está compuesto por los principios rectores del sistema previsional peruano, mientras que el capítulo uno, disposiciones generales, refiere al objeto y al fin de la ley que se propone los beneficiarios de la misma y las personas jurídicas consideradas gestoras de fondos previsionales en dichos sistemas, como lo indicó el informe del grupo de trabajo. El capítulo dos está referido a la cuenta individual de capitalización acumulativa, la cual reemplaza a la vigente cuenta individual de capitalización SIC y se crea para todos los peruanos mayores de edad afiliados a los sistemas previsionales, tanto público o privado, con las mismas características que las ofrecidas por las AFPs en el sistema privado de pensiones actualmente. El capítulo tres, sobre modernización del sistema nacional de pensiones, sustituye el actual régimen de reparto por un régimen de SIC y de sus afiliados con las mismas características y tratamiento de las del sistema privado de pensiones. Para tal efecto, la ONP podrá capitalizar y rentabilizar las SIC y de sus afiliados invirtiendo en los fondos de conformidad con el tubo de la ley del sistema privado de pensiones y sujetándose a las normas reglamentarias que imparte la SBC. En el capítulo cuatro, ampliación de la oferta en el sistema privado de pensiones, se autoriza la participación de las empresas de operaciones múltiples, EOM y empresas de seguros referidas a la ley 2672, ley general del sistema financiero y el sistema de seguros y orgánica de la SBC, para actuar como gestoras de fondos previsionales y ofrecer SIC a los beneficiarios, debiendo constituir con dichos fondos un patrimonio independiente y llevar contabilidades separadas de los mismos, además de someterse al control y supervisión de la SBC. ¿Qué es lo que está mal? ¿No es audible? En el capítulo cinco, régimen de aportes complementarios del sistema previsional peruano, se crea dentro de la SICA la cuenta de aportes complementarios con el fin previsional en favor de todos los peruanos mayores de edad afiliados a cualquier sistema previsional vigente. Está compuesta por tres puntos porcentuales del IGB de todas las adquisiciones que realice el beneficiario hasta un límite determinado para asegurar que los beneficiarios sean las personas justamente que más lo requieren. Y su aplicación se hará efectiva de forma gradual. El primer año se destinará solo 0.5 puntos del IGB, incrementándose en 0.5 por año hasta llegar a los tres puntos porcentuales. El capítulo seis se crea el Fondo Solidario de Pensiones Fonsol, que es administrado por el Estado con la finalidad de coayudar exclusivamente a la obtención de una pensión mínima de aportantes a los sistemas de pensiones tanto público como privado. Está compuesto principalmente por los ingresos correspondientes a un punto porcentual del IGB de las adquisiciones de las personas jurídicas y no puede ser destinado al financiamiento de los programas Pensión 65 contigo ni cualquier otro programa social creado o por crearse. El capítulo siete de la norma de la pensión mínima en el sistema previsional peruano establece una pensión mínima para aportantes a un sistema previsional en edad de jubilación que acrediten un mínimo de 240 aportes obligatorios o voluntarios con fin previsional y no realizan retiros de los mismos a partir de la vigencia de la ley. Los que no acrediten dicho número de aportes tendrán derecho a recibir una pensión proporcional de la pensión mínima o a la devolución de todos sus aportes efectuados y la rentabilidad generada por los mismos. En el caso que el afiliado a un sistema previsional cumpliendo el requisito de los 240 aportes no alcance el monto necesario para la obtención de una pensión mínima, se autoriza el uso de Fonsol para contemplar la aludida pensión. Serán sujetos de la pensión mínima para población vulnerables, los mayores de 65 años y las personas con discapacidad severa que se encuentren en pobreza y pobreza extrema correspondientes a programas Pensión 65 y Contigo. El capítulo ocho abarca el tratamiento tributario del sistema previsional peruano y establece que el patrimonio, las operaciones, los dividendos y ganancias que generan las ICAS se encuentran inafectas al pago de todo tributo. El capítulo nueve está referido a la promoción de la cultura previsional y establece que Minedu, con la colaboración y participación del MEF, la SBS y las gestoras, fomenta y orienta el desarrollo de la cultura previsional entre los ciudadanos. Además, Minedu debe presentar un informe anual al Congreso de la República con data cualitativa y cuantitativa de los avances y logros obtenidos con tal objetivo. Mediante las disposiciones complementarias finales se establece entre otras disposiciones, la primera, la reglamentación de la ley por parte del MEF, la misión de SUNAT y SBS, dentro de sus competencias de normas adicionales que se requieran para la mejor aplicación y control de lo dispuesto en la ley, la publicación de un nuevo tubo de la ley del sistema de pensiones, el plazo de dos años para la adecuación de la ONP a las disposiciones de la presente ley. Mediante las disposiciones complementarias modificatorias se efectúan cambios en diversos artículos del tubo de la ley del sistema privado de pensiones, encontrándose entre los más importantes los siguientes. La modificación del artículo 24, redistribución de las AFPs estableciendo para las gestoras de fondos previsionales por la administración de los fondos de las ICAS, una comisión mixta por productividad que considera la rentabilidad del fondo administrado y está integrada por un componente fijo y otro variable asociado al retorno positivo real del fondo. La modificación del artículo 33, aportes del trabajador independiente, estableciendo un aporte previsional obligatorio para trabajadores independientes solo con ingresos superiores a una remuneración mínima vital, que va del 1 al 10% de sus ingresos declarados y que será aplicado de manera gradual en 6 años. Mientras, para los trabajadores independientes con ingresos mensuales menores a una remuneración mínima vital, el aporte es voluntario para el afiliado, pero con el incentivo de un copago a cargo del Estado a una tasa determinada o hasta por la suma equivalente a los aportes del afiliado, tal cual indica en el informe del grupo de trabajo. La incorporación del artículo 33A, aportes de trabajadores de la micro y pequeña empresa, estableciendo un aporte obligatorio mensual de dichos trabajadores que no excederá el 6% de la remuneración mínima vital, sobre la base de 12 aportaciones al año, más un copago a cargo del Estado para los trabajadores que perciban una remuneración no mayor a 1.5% de la remuneración mínima vital, a una tasa determinada o por la suma equivalente a los aportes del afiliado. La incorporación del artículo 33B, aporte de personas que no tengan la condición de trabajadores dependientes o independientes, estableciendo la posibilidad de un aporte voluntario de los afiliados que no se encuentren en las categorías de trabajadores dependientes del régimen general o de la pequeña empresa ni los trabajadores, con el incentivo de un copago a cargo del Estado, con una tasa determinada o por la suma equivalente de los aportes del afiliado, en este grupo se encuentran los informales. La modificación del artículo 40, alcances ampliando de 25 a 30% el monto de SICA disponible para el afiliado con el objeto de pagar la cuota inicial o la amortización del crédito hipotecario por la compra de un primer inmueble urbano, cuya única finalidad sea la de casa habitación. Mediante la única disposición complementaria derogatoria, se deroga el capítulo 2 referido al sistema de pensiones sociales del título 8 del TUO de la Ley de Impulso de Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, aprobado por decreto supremo 013-2013 de PRODUCE, en tanto dicho tópico es regulado a través de la presente ley y las modificaciones al TUO de la Ley del Sistema Privado de Pensiones. En consecuencia, por las consideraciones expuestas, se solicita la aprobación del presente dictamen. Si alguno de los colegas congresistas quiere hacer el uso de la palabra. Señorita Presidente, la palabra. Congresista Flores. La palabra. Muchas gracias, señorita Presidente. Quito la palabra. He revisado el dictamen y felicito el trabajo de la Comisión en encontrar un texto que realmente sincretice los más de 30 proyectos de ley que se presentaron sobre la materia, pero a la vez solicito se acumule también el dictamen, el proyecto de ley 5150-2022-CR de mi autoría, que tiene un objetivo común con el dictamen del cual estoy de acuerdo con el texto propuesto y me allano al mismo fin, al mismo fin de que sea acumulada mi propuesta legislativa. Muchísimas gracias, señorita Presidente. Gracias, congresista Flores. Congresista Montoya. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días, colegas. Solamente para pedirle que al término de la votación poder presentarle el informe que hemos terminado. Congresista Quito. Gracias, Presidenta. Sin duda, saludar el trabajo que se ha hecho bastante tiempo en el que se han convocado a mesas, de trabajo, se han convocado a diversos especialistas, el cual nos demuestra la necesidad de solucionar un problema que existe en nuestro país, que son el caso de los pensionistas, el sistema previsional en el país, que creo que todos estamos llegando a una, a ver que existe un gravísimo problema y esto tiene que ser solucionado. Y yo en ese aspecto, con el mejor ánimo de que se puedan, de que se pueda trabajar en función de las grandes mayorías, creo que es importantísimo que el Congreso vea estos temas. Pero creo que también es necesario que voces de parte de sectores de la población también sean expresadas en el Pleno del Congreso en un espacio de debate, de discusión democrática. señora Presidenta, esta propuesta de modificar el Sistema Nacional de Pensiones sustituye el Sistema Solidario de Reparto por un régimen de asignación en cuentas individuales con las mismas características de las cuentas ofrecidas por las AFPs. La ONP sería responsable de gestionar las cuentas individuales en competencia con el Sistema Privado de Pensiones, pero ni siquiera se ha desarrollado un marco normativo de gestión pública de las pensiones. Simplemente la propuesta se remite a adoptar el modelo privado de las AFPs, el mismo que también ha fracasado durante estas décadas de su existencia. También se propone crear un régimen de aportes complementarios por parte de la cuenta individual con el 3% del IGB de cada compra que realice el afiliado. Pero esta opción sigue sin tener en cuenta el problema de la alta informalidad económica en el país. El predictamen no establece cuenta cuántos peruanos estarían en situación de desventaja siendo un país con cerca del 70% de informalidad. Asimismo, se propone crear la pensión mínima para aportantes en los sistemas previsionales, la cual sería establecida por el Ejecutivo. Sin embargo, es importante alertar que el numeral 1 del artículo 33 está aceptando la posibilidad de que los aportantes a la ONP retiren sus fondos. Esta opción es inconstitucional. Prácticamente se pretende hacer un modelo a imagen y semejanza de las AFPs. Pero recordemos que el sistema privado de pensiones con cuentas individuales y opción de retiro de fondos no es propiamente un sistema de pensiones. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia 302.022. Tampoco queda claramente delimitado el cálculo de la pensión mínima. Desde nuestro punto de vista, la referencia para establecer el monto debe ser la remuneración mínima vital. Aquí debo recalcar que el Congreso y el Poder Ejecutivo siguen sin cumplir la sentencia 009-2015 del Tribunal Constitucional que dispone el aumento sustancial de las pensiones de jubilación. Sin una adecuada pensión, los peruanos no tendrán una jubilación digna. Adicionalmente, se plantea que los mayores de 65 años en pobreza extrema, como personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema, se les otorgue una pensión canasta básica familiar, según el INEI. Estoy de acuerdo, pero en esta pensión no será posible dentro de un modelo privatizado. ¿Por qué se toma como modelo a las AFPs cuando, por ejemplo, en el 2022, mientras se reducían los ahorros de los afiliados de las AFPs debido a la rentabilidad negativa de los fondos, estas AFPs obtienen millonarias utilidades por más de 471 millones de soles? Entonces, esto no es un modelo de pensiones, sino un modelo de negocio. Por otro lado, se pretende forzar a las personas a afiliarse a una AFP y así destruir la ONP a mediano plazo. La propuesta de modificación del artículo 6 de la Ley del Sistema de Privado de Pensiones obliga prácticamente a todo ciudadano que alcance una mayoría de DIAT a afiliarse a una AFP, modificando el texto actual de la norma que considera esta afiliación como opción. Señora Presidenta, ¿por qué se insiste en salvar los negocios de las AFPs y destruir la ONP? Yo no puedo avalar este favorecimiento. Nosotros hemos planteado nuestra propuesta del Proyecto de Ley 3.230. Ha sido acumulado al predicament que se está presentando el día de hoy. Sin embargo, la reforma que se está proponiendo no recoge sustancialmente nuestra propuesta. Solo por mencionar algunos alcances, nuestro Proyecto de Ley 3.230 propone un sistema de tres pilares, siguiendo las recomendaciones de la OIT. En un primer pilar básico o no contributivo, se comprende a los que no pudieron aportar lo suficiente en el transcurso de su vida laboral como parte de obtener una pensión. En un segundo pilar, se contempla la modalidad contributiva como la que tenemos actualmente y se debe extender a los trabajadores de sectores no formales, pero que actualmente apenas alberga a menos de un tercio de la población adulta mayor. Y un tercer pilar, tendríamos los aportes complementarios voluntarios para personas con la capacidad económica de realizar estos aportes adicionales. Solo en este pilar se debería permitir la gestión privada de las AFPs, así como la libre disponibilidad de fondos al cumplirse la edad de jubilación. De esta manera, el segundo pilar se organizaría como un sistema público solidario e intangible, mientras que el tercer pilar complementario funcionaría con cuentas de capitalización individual. En cuanto al financiamiento, proponemos que los aportes sean tripartitos, es decir, que aporten los trabajadores, los empleadores y también el Estado. Esto incrementaría la captación de recursos al sistema de pensiones, sin rechazar la posibilidad de evaluar otras formas adicionales de aportes, por ejemplo, a través de un mínimo porcentaje del IGB. En cuanto a la institucionalidad, proponemos la creación del Consejo de Administración del Sistema Universal de Pensiones, como ente rector con autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa, y con participación de representantes de pensionistas y trabajadores afiliados. En cuanto al monto mínimo de pensión de jubilación, en cumplimiento a la sentencia 009-2015 del Tribunal Constitucional, proponemos que establezca de forma progresiva el monto de una remuneración mínima vital. Estos planteamientos no han sido considerados por la presidencia de la Comisión, por lo tanto, Presidenta, si no se reformula ese enfoque, porque evidentemente hay enfoques totalmente distintos en el predicament y el proyecto de ley que nosotros hemos presentado, solicito que no se acumule nuestro proyecto de ley el 3230 o 3230. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Quito. 3230 indicó, ¿correcto? Presidenta, Congresista Montalvo pido la palabra. Sí, Congresista Montalvo, está en orden. Primero va el Congresista Paredes, luego lo tengo a usted, y luego Congresista Cabero. Congresista Paredes tiene la palabra. 3230, desacumulado. Congresista Montalvo tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, saludarle, Presidenta, saludar a los colegas congresistas que se encuentran presencialmente y también a los que están virtualmente. Estamos debatiendo la ley de reforma del sistema previsional peruano, que si bien es cierto, Presidenta, estamos de acuerdo. A ello quiero precisar que esta propuesta, una vez convertida en ley, de acuerdo al artículo 103 de la Constitución Política vigente, esto rige a partir de la fecha. No tiene efectos retroactivos, señora Presidenta, colegas congresistas. Es por ello, señora Presidenta, respetuosamente, hago un ejemplo bien claro, Presidenta. La persona cuando quiere ponerse un zapato, primero se pone la media y después el zapato. Con ello, Presidenta, quiero decir que debemos legislar para atender las necesidades urgentes de la población. Es decir, pongámonos a debate los proyectos de ley de la devolución de las cuatro ITs a los aportantes de la AFP. ¿Qué es su dinero, Presidenta? A la población trabajadora, extrabajadora. Ellos lo necesitan ahora, su dinero, en vida. Porque ponernos, Presidenta, al lado de las AFPs, eso no es justo. Recuerden, su dinero de los trabajadores y extrabajadores, colegas congresistas, no es dinero de las AFPs. Entonces, insisto en ello, teniendo en cuenta la situación caótica que viven nuestros hermanos trabajadores y extrabajadores, más aún ahora con el problema del dengue. Pongámonos al lado de ellos, señora Presidenta, colegas congresistas. Demostremos que tenemos un poquito de sensibilidad humana. Ya varios expertos han opinado que al Estado no le afecte en nada. Su dinero de ellos lo tienen las AFPs, de repente ganando mucho dinero y mientras tanto los trabajadores y extrabajadores están prácticamente mendigando. Recuerden, colegas congresistas, el dinero de los aportantes es a las AFPs. Entonces, no tiene que ver nada con el Estado. Con respecto a la propuesta del dictamen del proyecto de ley 118 y otros, sobre reforma del sistema previsional peruano, por su naturaleza, estos proyectos de ley tienen vinculación directa con la Comisión de Trabajo. Si queremos legislar, hagamos las cosas bien, colegas congresistas, desde un inicio. Debemos legislar atendiendo verdaderamente las necesidades de la población trabajadora y extrabajadora. Es decir, que recobren sus derechos constitucionales. No juguemos con los intereses de la población trabajadora y extrabajadora. Es por ello, Presidenta, que propongo una cuestión previa, señora Presidenta, para que estos proyectos sean debatidos de manera conjunta con la Comisión de Trabajo. Si realizamos la propuesta de la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía sobre esta misma materia, por ejemplo, si vemos los principios universales, la Comisión de Trabajo considera el principio de solidaridad, que es la base fundamental de un sistema pensionario, señora Presidenta. Mientras tanto, que vuestra Comisión, que es de Economía, lo somete, no lo quiere ver, a pesar que sus asesores saben leer, sin razón alguna, Presidenta. Otro ejemplo más claro, Presidenta, sobre el diseño del sistema pensionario en nuestro país. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social plantea un sistema sobre la base de pilares para garantizar un acceso universal y de justicia para toda la población trabajadora y extrabajadora, sin excepción alguna, garantizando una vida digna. Mientras tanto, que vuestra Comisión de Economía plantea un rediseño, pensando en la privatización del sistema pensionario, Presidenta, independizando las aportaciones en cuentas individuales de capitalización acumulada, anulando el sistema de reparto. Entre otros aspectos, señora Presidenta, reitero que se haga una sesión conjunta, Presidenta, con la Comisión de Trabajo, porque las propuestas que nos abocan, si bien es especialidad de Economía, pero la naturaleza es estrictamente laboral. Eso tenemos que recordarlo, Presidenta. Y si estamos apurados, convoquemos lo más pronto a una sesión conjunta con la Comisión de Trabajo. Pero, como reitero e insisto, con todo respeto, señora Presidenta, vamos a la cuestión previa. Colegas congresistas, apoyemos a la cuestión previa. Pongámonos al lado de los trabajadores y extrabajadores. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Montalvo. En el mío. ¿Quién está solicitando la palabra? Congresista Cabero, por favor. Sí, está luego usted, antes congresista Paredes y luego congresista Cabero. Para responder al congresista Montalvo, porque me parece súper importante lo que he indicado, y era lo ideal, desde esta comisión, antes de que la Comisión de Trabajo resuelva el tema de la reconsideración que tenían pendiente, nosotros lo hemos invitado, a través de oficio, a una mesa de trabajo conjunta con el MEF, el Grupo de Trabajo, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía. La Comisión de Trabajo no asistió a dicha mesa de trabajo. El oficio fue publicado anteriormente. Se le invitó también a participar de las reuniones de trabajo que se tenía, justamente por tener temas en común. Sin embargo, en ese momento no va a ser posible una sesión conjunta sobre ese tema, dado que la Comisión de Trabajo ya ha dictaminado los proyectos de ley y solo faltaría que la Comisión de Economía haga lo suyo. Congresista Paredes tiene la palabra. Pero, Presidenta, disculpe, pero considere la cuestión previa. Depende de nosotros, los congresistas, integrantes de esta comisión, los titulares. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Montalvo. Tiene la palabra el Congresista Paredes. Gracias, Presidenta. Buenos días. Gracias, por su intermedio a todos los congresistas. Los que somos trabajadores del Estado y que pertenecemos a la 1990, tan igual que los docentes universitarios, tan igual que los vocales, los jueces, que están en pánico, porque si bien es cierto, hoy día ganan 20 mil, 30 mil, 40 mil, su pánico es la jubilación. Porque la jubilación es plano plano todos igualitos y nadie pasa de los mil soles de pensión. Bueno, nosotros, muchos de los congresistas, cuando hemos estado en Semana de Representación Congresal, si hay un sector que no nos busca, nos persigue, son los cesantes y jubilados, sobre todo de la 19, 9, 90. Y en el caso del Magisterio Peruano, del cual soy parte, el grueso está en la 19, 9, 90, porque ya no existe la famosa cédula viva, el decreto ley 25, 30. Y la realidad que están viviendo es que tienen pensiones de 600, 700, 800 soles. Y dejaron de percibir mínimamente un sueldo de 2.000 soles, 2.500. Y una pensión de 800 soles, realmente no le da menos calidad de vida, porque pagar solamente los servicios de agua, de luz, de teléfono, suficiente se fue un porcentaje alto de esa pensión. Lo dije en la anterior sesión, la expectativa es fuerte. Y las personas cesantes y jubiladas no quieren palabras demasiado técnicas. Lo que quieren es cosas digeribles, lenguaje cristiano, piedritas, manzanitas. Que entiendan si su pensión se va a mejorar. No, sí, ¿cuánto? ¿Van a seguir con 600? ¿Van a seguir con 700? ¿O es que el próximo año van a tener una pensión equivalente a un ingreso mínimo legal? Que tampoco es la solución perfecta, porque congelan el ingreso mínimo legal y como ya están supeditados y enganchados a ese monto de cálculo, muertos. Entonces, yo considero que si se va a dar un punto de quiebre fuerte, porque cuando uno mira lo que se nos ha presentado y lee el artículo 1, objeto de la ley, y se señala que la presente ley tiene por objeto efectuar modificaciones en los sistemas público y privado de pensiones, incorporar un régimen de aportes complementarios a aquellos aportes obligatorios. Yo iría hasta, sería hasta más extremo, habiendo revisado todo con lo vertido por algunos, perdón, de los congresistas, debiéramos tener las cosas separadas. Debiera, así como lo que se nos ha entregado de parte del grupo de trabajo, donde está claro lo que han hecho ellos, ley que crea el sistema previsional para trabajadores de la economía no formal, o sea, está abordando solamente el tema de trabajadores de la economía no formal. Entonces, ¿por qué no visibilizamos también el tema de la ONP, solamente ONP? Y por otra cuerda separada, que camine AFP. Por cuerdas separadas. Porque, por ejemplo, los que aportamos a la ONP, solamente somos aportantes. No recibimos informes de cómo se administran nuestros aportes. No se nos consulta nada. No estamos de acuerdo que gran porcentaje de los ingresos que tiene la ONP sea para hacer ricos a estudios de abogados. ¿Para qué? Para que contradigan los reclamos de trabajadores. Para que les nieguen la pensión por años y algunos de ellos mueren y posteriormente ganaron su juicio. Ese oscurantismo, ese secretismo, también debe determinar. Es nuestra plata. No es la plata del funcionario designado por el Ministerio de Economía y Finanzas que va a conducir la ONP. Eso creo que también debiera considerarse cuando se trata de modificar. Es algo similar a E-Salud. E-Salud, Bonafe, manejan nuestra plata, pero no nos rinden cuentas. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que programar nuestras enfermedades cada 15 días. Y que si llegas a emergencia tienes que estar en el pasillo. Esa realidad es irrebatible, es objetiva, es innegable. Y esa realidad es la que quieren que se cambien las personas. De tal manera que yo me sumo a la petición del congresista Montalvo. Y es más, en el camino, así fuera aprobada la ley, vamos a apuntar a separar. Queremos caminar solos los que estamos en ERP. No queremos mezclados. Queremos proteger, o mejor dicho, protegernos. Porque estamos desprotegidos. Y eso es lo que nos dicen. Y ustedes me entenderán, porque son los maestros cesantes y jubilados los que se acercan. Los que le dicen, acá está mi boleta, mira. Yo gano 600. Hoy la pensión mínima es 500, porque era 415. Y yo vivo con 500. Una persona que entregó 30 años, 40 años. La intencionalidad puede ser buena, pero esa intencionalidad hay que terminarla, hay que cerrarla bien para que quede en prospectiva. Pero, también hay que pensar en el presente, en los que están en esa condición de cesantes. Y querrámoslos o no, tenemos que asumir ese activo y pasivo. No lo hicieron antes. Tal vez ahora se quiere hacer. Y justamente por esa expectativa generada, hay que hacerlo bien. Gracias, presidente. Gracias, congresista Paredes. Tiene la palabra el congresista Cabero. Muchas gracias, presidenta. Me voy a referir a lo que ha mencionado tanto el congresista Montalvo como el congresista Paredes. Primero, yo creo que hay que separar los temas del retiro de las AFPs con la reforma del sistema previsional. Creo que son dos temas separados. En el primero no estoy de acuerdo, por varias falsedades que ha dicho el congresista Montalvo. La primera, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores están mendigando en este momento, ha dicho el congresista Montalvo. Estoy citando textualmente, ¿no? Bueno, en realidad, señora presidenta, el sistema de AFPs en el Perú es para una minoría, presidenta. La gran mayoría de trabajadores a los que el congresista Montalvo dice representar no están en el sistema de AFPs, presidenta. Y justamente porque no están en el sistema de AFPs, un retiro de cuatro UITs en este momento no va a solucionar ni el desempleo ni la precariedad que existe en el Perú, presidenta. Porque no abarca a las grandes mayorías. Lo que tenemos que hacer es empezar a discutir precisamente algunas de las cosas que usted ha planteado en el dictamen, que son precisamente cómo hacemos, no solamente que los fondos de las personas crezcan, sino también cómo hacemos que más personas aporten. Porque para explicarlo con manzanitas, como ha dicho un parlamentario, la pensión, presidenta, no es fruto de otra cosa que del aporte a través de los años. Y sin aporte no hay pensión. Es así de sencillo, presidenta. Más claro ni el agua. Entonces, hoy día las AFPs son de una minoría de trabajadores formales. La gran mayoría de trabajadores en el Perú no tienen acceso a la AFP. Segundo, se dice que un retiro no tiene nada que ver con una afectación al Estado. Lo cual es absolutamente falso, presidenta, porque los fondos de las AFPs el día de hoy sirven, en muchos casos, para financiar muchísimos, no solamente bonos soberanos, presidenta, que permiten créditos para financiar infraestructura a una menor tasa de interés. Y, por tanto, hacer que los peruanos paguemos muchísimo menos, ¿no? Si tuviésemos que endeudarnos con otro tipo de entidades o prestando dinero de otros lugares. Por ejemplo, para financiar carreteras, puentes, colegios, hospitales, etcétera, ¿no? Y lo último, presidenta, con respecto al tema de los aportes que me parece importante aclarar, es que yo puedo comprender que el congresista Montalvo, que quizás ya está un poco más centrado en años que yo, quiera su dinero en este momento. Pero realmente, presidenta, a quienes afecta un retiro masivo de los dineros de las AFPs, es a las futuras generaciones que, como la suya o como la mía, presidenta, de aquí a 40 años, cuando comencemos finalmente a recibir nuestra pensión, esta va a haber sido dilapidada por todos aquellos quienes hoy día, pensando en el corto plazo, no han pensado en las futuras generaciones y no han pensado finalmente en el fin previsional para el cual existen estos fondos. Así que yo no soy un partidario del retiro de las cuatro UITs, presidenta, lo digo abierta y transparentemente, no lo hago por la idea de sumarme a ninguna ola de populismo o de demagogia. Yo creo que hay que hacer lo que es correcto cuando es correcto y hay que pensar, presidenta, sobre todo en las futuras generaciones y en cómo hacemos que las personas no solo aporten más, sino también que aporten más personas al sistema previsional. Y sobre eso, presidenta, yo tengo cuatro dudas respecto al dictamen que usted está planteando y quisiera, por favor, ver la posibilidad de poder absolver esas dudas. La primera de ellas es respecto del costo fiscal, que me parece importante tener en cuenta. Cuatro puntos del IGB, presidenta, significan hoy día para el Perú, ya que justamente tenemos una economía informal donde pocas empresas pagan impuesto a la renta y básicamente el Estado peruano se financia por IGB entre los impuestos principales y, bueno, Cano y otra serie de ingresos. Pero en realidad, presidenta, cuatro puntos del IGB significan alrededor del 10% de todos los ingresos corrientes del Estado. Entonces, estamos hablando de bastante, bastante dinero, ¿no? Quisiera saber allí cómo se va a manejar el tema del costo fiscal, porque finalmente, presidenta, el FONSOL, allí donde no se cubra una pensión mínima como se establece en el dictamen, esa va a tener que ser eventualmente financiado por el Estado. Si no es que la integridad del FONSOL, al provenir del IGB, va a ser financiada por el Estado. Finalmente eso va a ser recursos públicos, ya sea que sean aportados a través del IGB, pero el IGB finalmente es dinero que iría de una u otra manera, terminaría siempre en manos estatales. Y allí donde no sirva o no alcance para cubrir una pensión que cubra una canasta básica, tendría que ser siempre el Estado el que complemente. Entonces yo quisiera saber cómo se va a garantizar, en todo caso, la sostenibilidad fiscal o si se han hecho los números necesarios para que esto no cueste alrededor de 10% de todos los recursos que tiene el Estado, que hoy día es realmente muchísimo, muchísimo dinero. Lo segundo, presidenta, que me genera dudas, y por eso quisiera su intervención o su explicación de los temas, es cómo exactamente vamos a hacer para individualizar las cuentas de la ONP. El congresista Quito y, bueno, el congresista Paredes también han sostenido una cosa que sí es cierto, que es que la ONP tiene un sistema distinto a la AFP, en el que no hay una forma de determinar realmente cuánto ha aportado cada ciudadano, porque el sistema es un sistema de pilar solidario, lo cual quiere decir que lo que se aporta hoy sirve para pagar hoy día las pensiones de quienes están hoy día en el sistema recibiendo una pensión. Y finalmente, presidenta, cuando no alcanza, como es la mayoría de las veces en la ONP que no alcanza para con lo que se aporta hoy, pagar las pensiones de hoy, eso siempre se complementa con un aporte del Estado. ¿Cómo vamos a individualizar las cuentas de la ONP? Es esa forma que quisiera, si pudieran, por favor, explicarla, presidenta. Lo tercero es la participación de otros actores en el sistema de pensiones. Se ha planteado en el dictamen, por lo menos en el que revisé la última vez, presidenta, que los bancos, por ejemplo, puedan actuar de administradoras de fondos de pensiones, o las cajas, por ejemplo, ¿no? Mi preocupación con esto, presidenta, es que, claro, una AFP, presidenta, lo que tiene son aportes que recibe de los ciudadanos, y luego, eventualmente, los invierte en diversos tipos de fondos que tienen diversos tipos de riesgo, en función, por ejemplo, de la edad. Los que tienen una edad menor, los AFPs suelen invertir el dinero en fondos más riesgosos, porque la rentabilidad suele ser a más largo plazo. Mi preocupación, presidenta, es que, digamos, los bancos, si se ponen a administrar el dinero como las AFPs, ¿no?, podrían, finalmente, en algún momento, presidenta, al no tener esta separación patrimonial, incluso poder arriesgar el dinero de los propios ahorristas, ¿no? Y podría crearse un problema en el largo plazo con los bancos teniendo incentivos para, finalmente, utilizar el dinero de los ahorristas y poner en riesgo no solamente las pensiones, sino también el dinero que nosotros tenemos en nuestras cuentas corrientes. Por eso, esa es mi duda con respecto a la participación de otros actores que no sean específicamente AFPs acreditadas en el sistema. Y lo último, presidente, es con respecto a la Comisión Asociada a Rentabilidad. Hoy día, efectivamente, existen varios tipos de comisiones, pero, bueno, la Comisión de Rentabilidad, presidenta, mi preocupación es que pudiese maximizar una rentabilidad en el corto plazo en lugar de una rentabilidad en el largo plazo. Muchas veces los fondos pierden hoy, pero ganan de aquí a 10, 15, 20 años. Por eso es que existen diversos tipos de fondos con diversos tipos de riesgo. Mi preocupación es que si la rentabilidad de la AFP va a venir incentivada por la rentabilidad inmediata para poder ese año cobrar una mayor comisión, las AFPs van a tener un incentivo perverso para invertir todo en ganancias de corto plazo. Y, finalmente, esas rentabilidades de corto plazo podrían ser perjudiciales para el fondo del pensionista en el largo plazo. Y yo quisiera saber cómo se va a poder compatibilizar ese incentivo perverso que se podría crear en la AFP de invertir todo hoy para ganar hoy y dejar de lado lo que se podría ganar de aquí a 30, 40 años con la Comisión Asociada de Rentabilidad. Esas son mis cuatro dudas, presidenta. De todas formas, creo que este es un dictamen positivo. Creo que tenemos que avanzar en esta reforma. Obviamente hay muchos ajustes que tendremos que hacer en el camino, seguramente. Hay cosas de las que creo que tenemos que deslindar, como el retiro de las cuatro UITs, que creo que en este momento no solamente no deben ser parte del debate, sino que creo que serían enormemente perjudiciales. Hay algunos mitos que tenemos que romper también, presidenta, sobre de dónde provienen las pensiones. Y justamente tratar de resolver los problemas que nos permitan tener más aportantes y que estos aportantes puedan aportar más. Y esos son algunos de los temas y desafíos que tenemos, presidenta. Por lo tanto, yo creo que es positivo. Con esas cuatro preocupaciones podemos seguir en el debate. Gracias. Gracias, congresista Cabero. Tiene la palabra la congresista Siri Bazán y luego congresista Bellido. Hola. Sí, gracias, presidenta. Tengo algunas observaciones también, y como miembro accesitaria de la comisión, siendo presidenta también de la Comisión de Trabajo, solamente aclarar que la última mesa de trabajo a la que se nos invitó como comisión de trabajo fue el mismo día en el que tuvimos pleno, un día miércoles a las tres de la tarde. Es por eso que también no se llevó a cabo esta mesa de trabajo. Pero la disposición para intercambiar siempre ha estado, y creo que mi participación en las últimas dos, por lo menos, sesiones de economía, ha sido en aras de contribuir al debate. Y en ese sentido, para contribuir al debate, creo que también hay que poner alerta en ciertos puntos. Algunos los ha mencionado el congresista Cabero, otros han sido mencionados por mis colegas Segundo Montalvo, el congresista Quito, otros aquí presentes, el congresista Paredes. Y es básicamente porque, haciendo un análisis de la propuesta del dictamen de la Comisión de Economía, me queda claro que, por ejemplo, una de las propuestas o planteamientos es cerrar el Sistema Nacional de Pensiones. Estamos hablando de sustituir el régimen de reparto por un régimen que se ha denominado en la propuesta de cuentas individuales de capitalización acumulativa, ¿no es cierto?, eso está en el artículo 7. Y la verdad es que, bajo el análisis, habiendo dictaminado también otro texto en la Comisión de Trabajo, lo que se estaría haciendo es afectando a más de 600 mil pensionistas del sistema público, porque no van a contar con el financiamiento necesario para garantizar lo que ya tienen, que son pensiones paupérrimas. En segundo lugar, lo que se desprende del dictamen que se está planteando es dos cosas un poco extrañas, porque teníamos primero la versión original del proyecto de dictamen, yo estuve en esa comisión donde se expuso, que resultaba claramente inconstitucional, y lo han dicho Luciano López, lo han dicho abogados especialistas de la Universidad del Pacífico, etc., porque establecía que todo ciudadano tenía que incorporarse al sistema previsional al alcanzar la mayoría de edad mediante la afiliación a la AFP que ganara la licitación por cobro de menor comisión, y esto de manera obligatoria, algo que además contradecía bajo cualquier lupa lo establecido por el artículo 11 de nuestra Constitución, que dispone que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas, y aquí era, en su momento, obligatoriamente al privado a partir de los 18 años. Entonces, esta nueva versión, y aquí viene la parte extraña, lo que está disponiendo es, ok, incorporemos, permitamos que la ONP participe como gestora de fondos, pero en una posición tan debilitada que prácticamente constituye el privilegio para la afiliación a los privados, porque se dispone la afiliación obligatoria a la gestora que gane una licitación convocada por la SBS, con menos recursos acumulados, sin aporte intergeneracional de la ONP, y que ésta participe en la licitación en condiciones desventajosas. Entonces, nada obliga a la ONP a participar en la licitación y además solo se considera como criterio para asignar la cartera de afiliados el costo de comisión por administración. No considera la rentabilidad, como ocurre en otros países, y además es la rentabilidad de los fondos algo que preocupa muchísimo a los afiliados, que la afiliación, ¿no es cierto?, que todo este proceso de licitación en el que uno decide en qué AFP o en qué gestor se va a afiliar de manera automática el aportante, que no tenga en cuenta la rentabilidad del fondo, a mí me parece realmente una omisión imperdonable, ¿no? En tercer lugar, lo que estamos viendo en este texto es que se dispone que los trabajadores independientes aporten obligatoriamente cuando sus ingresos sean superiores a un sueldo mínimo, y que ese aporte se incrementará, en fin, entre el 1% y el 10% entre el año 2024 y 2029, pero no se dispone un cofinanciamiento estatal o de parte del empleador. Solamente considera el cofinanciamiento público, y aquí viene algo que me ha extrañado muchísimo, lo que dice el texto de la Comisión de Economía es que se considera el cofinanciamiento público para quienes se afilien voluntariamente al sistema privado de pensiones, si los ingresos son menores a una remuneración mínima vital, a un sueldo mínimo. Es decir, ¿el Estado cofinancia para que te afilice al privado? Eso es lo que a mí no me queda claro. Y se observa en esta versión nueva que se mantienen referencias a el sistema privado. No sé si esto a modo de error, porque debería ser quizá sistema previsional peruano y no sistema privado de pensiones. Ejemplo, página 224, 33.2. Si es un error, ¿no es cierto? Creo que muestra la poca prolijidad o de repente el apuro con el que se haya elaborado este dictamen. Porque de lo contrario lo que se está haciendo es considerar el cofinanciamiento del Estado si te afilias al sistema privado. Y eso a mí no me hace ningún sentido. En cuarto lugar, este proyecto de dictamen, y esto creo que lo ha dicho el congresista Cabero y yo no puedo estar más de acuerdo con su pregunta, resulta regresivo a nivel tributario porque dispone que tres puntos del IGB sean destinados a las cuentas individuales de los afiliados. Y esto, por cierto, para la población que nos ve, ya ha sido observado varias veces por el MEF, por el Ministerio de Economía y Finanzas ante esta comisión. Eso, por un lado, con respecto al texto de dictamen que creo que hay cosas que aclarar y cosas que la verdad no comparto y que de alguna manera está básicamente destinando a, digamos, a la tumba, ¿no es cierto? A nuestro sistema público que podría garantizar eventualmente una universalidad que es lo que se busca con las pensiones, que todo peruano y peruana tenga un acceso a una pensión mínima digna y justa. Pero la segunda parte de mi comentario, Presidenta, y espero que aquí también los colegas sepan entender, estaba hace un instante presente, de manera presencial, el congresista Montoya. Entiendo que a las ocho y media de la mañana, previo a la sesión de esta comisión, han terminado de aprobar el informe del grupo de trabajo que él preside, que en teoría debiera haber sido el encargado de elaborar el dictamen, pero cuyo informe va a ser sustentado después de votar el dictamen. Es decir, no vamos a considerar sus insumos. ¿Y por qué lo menciono? Porque me parece preocupante que el grupo de trabajo dedicado a ver el tema pensionario en la Comisión de Economía contradiga el dictamen de la Comisión de Economía. No solamente añade cosas, sino hay cosas que simplemente son distintas. Entonces, el proyecto de dictamen de la Comisión de Economía, al entrar en contradicción con los aspectos sustanciales que yo he leído, pero que todavía no ha expuesto el congresista Montoya, parten por lo siguiente. En primer lugar, la propuesta del grupo de trabajo señala en sus definiciones que sus beneficiarios son los trabajadores de la economía no formal, que pueden aportar como trabajadores dependientes o independientes. Y se dispone que el Estado aportará de dos formas. Esto lo menciona en el artículo 6. Un capital semilla a los 18 años, un copago que en ningún caso excederá al 10% de 12 remuneraciones mínimas. Ahora, el proyecto de dictamen de la Comisión de Economía no contempla el capital semilla. Entonces, ahí yo creo que hay una contradicción, una diferencia tremenda. Tampoco contempla este dictamen un cofinanciamiento para quienes tengan ingresos superiores a una RMB. En caso o en el caso de quienes tengan un ingreso menor a una RMB o un sueldo mínimo, se establece que el Estado aporta un monto entre el 50 y 100% de lo aportado por el afiliado. Como se ha mencionado, la propuesta entonces del grupo de trabajo dispone un copago con un límite bastante menor, 10% de 12 sueldos mínimos, remuneraciones mínimas vitales. Además, la propuesta del grupo de trabajo considera entre sus incentivos un seguro básico de salud al segundo año, préstamos para vivienda al quinto año, descuentos del impuesto a la renta para empleadores u organizaciones que aportan a cuentas individuales. Ninguno de estos incentivos ha sido considerado en el proyecto del dictamen de la Comisión de Economía. Y creo que estas cosas, digamos, discutirlas después de haber votado y aprobado o no un dictamen carecen de sentido cuando son aportes válidos, independientemente de que las posturas personales puedan ser a favor o en contra, son aportes válidos. En particular porque desde la Comisión de Trabajo hemos tomado muy en cuenta que si queremos avanzar a un sistema de pensiones que no excluya, sino que incluya a todos, y en ese todos habrá, por supuesto, personas que aporten más, que podrán tener una mejor pensión, pero personas que aportando menos igual tengan un mínimo indispensable para vivir en su vejez o en caso de discapacidad o en caso de alguna contingencia que la pensión prevea. Entonces, sí tenemos en cuenta y nos parece muy importante que se discuta lo que propone el congresista Montoya con respecto a la población no formal, llamados informales de alguna manera, para que podamos tener un dictamen más completo que sin duda pueda entrarse a discutir en el pleno con el dictamen de la Comisión de Trabajo, que en este caso, y ahí sí me permito hacer rápidamente para terminar un breve repaso de lo que nosotros también estamos considerando y que sería bueno se replantee, entiendo que hay una cuestión previa que planteó el congresista Montalvo que todavía tiene que votarse, pero para tener una reforma integral, porque además ya hay dos proyectos hasta donde sé, no sé si haya más que se están desacumulando de este dictamen, yo desacumulé mi proyecto, el congresista Quito que acaba de solicitar el suyo, para hablar de una real reforma, es más, hay proyectos de la bancada de Perú Libre y lo he revisado mientras hacía el trabajo de revisión, valga la redundancia, que proponen sistemas multipilares que están acumulados en este dictamen, pero el dictamen no propone ningún sistema multipilar en todo caso, entonces me parece rara esa acumulación, por eso habría que ser bien prolijos también en ver qué proyectos se están acumulando y si no simplemente se están acumulando por poner más proyectos uno por sobre el otro, sino porque realmente se estén tomando en cuenta sus aportes, los aportes de los congresistas que los plantean. Nosotros sí planteamos desde la Comisión de Trabajo y ha sido aprobado el dictamen, un sistema complementario o de pilares múltiples que además se basa no en la opinión de uno o dos congresistas sino en el consenso de organismos internacionales como la OIT, lo plantea de manera multipilar el sistema de pensiones el Banco Mundial, lo plantea el Banco Interamericano de Desarrollo, lo plantea la OCDE, lo plantean diversas instituciones, de hecho la OIT ha mostrado como casi la totalidad de países que experimentaron con modelos de AFP ha retornado a sistemas complementarios o multipilares con una garantía pública. Por eso preocupa tanto que no haya cofinanciamiento para los independientes si se les está obligando a los independientes a aportar. Hoy en día el trabajador independiente no aporta, se le va a obligar a aportar solamente y exclusivamente a él para su pensión, esa es la lógica que no entendemos y que internacionalmente se ha visto no funciona. Igual, establecer un financiamiento solidario que pueda contar con los aportes ya no solo del trabajador sino también del empleador, también del Estado y que vaya mejorando de acuerdo al pilar en el que uno se ubica es parte de nuestra propuesta y además recogemos, creo que esto es importante que pueda llevarse al análisis, un estándar internacional. ¿Cuál es ese estándar? Una pensión mínima y ¿cuál es el estándar de pensión mínima a nivel mundial? Un 40% de la remuneración de referencia. Ninguna pensión de acuerdo al dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo puede ser menor a la canasta básica de consumo personal que puede estar alrededor de 415 soles y lo comento porque hoy en día solo en el programa Pension 65 que es cierto que es muy focalizado aún, estamos teniendo pensiones de 150 soles mensuales porque son 300 soles cada dos meses y yo no veo a alguien de aquí sobre todo en el Congreso sobreviviendo con 150 soles al mes. Entonces, sí es preocupante que no se ponga un mínimo para que la gente pueda mejorar y ese es un problema que existe en el sistema actual que nuestro dictamen busca solucionar y que no veo presente en el dictamen de la Comisión de Economía. De tal manera, también buscamos fortalecer la institucionalidad, la supervisión con mayores niveles de transparencia y hemos realizado también comparativamente algunos aportes que nos gustaría alcanzar a la mesa. entendemos que se está pidiendo mayor tiempo para debatir, creo que sería lo más sano y si pediría se puedan absolver algunas dudas como por ejemplo la retención de este 3% del IGB, no es cierto, para que se traslade a los fondos o el tema de si realmente se está planteando un cofinanciamiento para quienes se afilien al sistema privado o si es que ha habido un error y de lo que se trata es de referencias al sistema previsional peruano, muy distinto a las AFPs que ahora entiendo se están empoderando y yo creo y de manera muy desbalanceada con respecto a una reforma real o hacia donde debería encaminarse una reforma real. Por ahora esos son mis comentarios presidenta, gracias. Muchas gracias congresista Bazán, me hubiese encantado que esa exposición la hubiese tenido ante las invitaciones con oficio 1914 el 12 de mayo asunto invitación a mesa de trabajo señora presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad tengo la grado de decir de manera presencial 17 de mayo y bueno el día de la Comisión nosotros tratamos siempre de que el diálogo no solo es en base a un documento sino también en ideas y por eso nos hemos tomado el tiempo suficiente más allá de lo sucedido con el dictamen en la Comisión de Trabajo creo que mis opiniones las di mediante esa vía y finalmente que sea el Congreso quien determine si hubo una falta de su parte como presidenta sobre el tema de las firmas y el dictamen pero más allá de eso hay algo que ha dicho cierto que es un error material sobre el punto 33.1 y 33.2 que hace referencia exactamente al sistema previsional y no al sistema privado de pensiones que está siendo corregido en este momento sobre el tema del informe de la Comisión del Grupo de Trabajo hay un error en lo que usted ha señalado dado que los grupos de trabajo no dictaminan eso lo hace justamente la presidencia de la Comisión y nosotros con el respeto y el trabajo del congresista Montoya que ha hecho un trabajo extenso con los otros congresistas si se ha considerado por ejemplo ellos han planteado el tema de las gestoras de fondos previsionales que actualmente con un sistema mixto como el que tenemos se va a mantener tenemos el público y el privado en donde no solo van a existir hoy las AFPs además de todas las críticas que hemos sido que hemos tenido desde aquí no solo por el tema de comisiones sino entre otras va a haber mayor competencia y es que están ingresando también las empresas de operaciones múltiples como gestoras de fondos previsionales y la ONP va a ser evidentemente como debió ser siempre moderna para ser una gestora de fondo previsional público y yo espero que todo aquel peruano tenga la libertad de elegir quien administra sus fondos si el público o el privado pero con herramientas que realmente sirvan sobre el tema de los integrantes de los temas informal si se ha tomado también de que tengan aportes voluntarios sobre el tema de la promoción de la cultura previsional justamente también a pedido del congresista Aredes hemos tenido la cautela de que puede existir una cultura de formación real en donde tengan que presentar informes periódicos sobre el tema del grupo de trabajo también hemos considerado el uso de tecnologías a favor del afiliado tanto como las billeteras digitales que actualmente existen también se ha considerado el tema del copago del estado también se ha considerado los incentivos progresivos para los beneficiados en el sector informal y también se ha establecido justamente la pensión un meta que te va a tener que determinar el ejecutivo entre ellos vamos a continuar con el debate congresista Bellido tiene usted la palabra congresista Bellido un minuto congresista Sigri va a tener un minuto por alusión Sí presidenta solamente por alusión para mencionar que la comisión de trabajo ha realizado su labor de manera impecable cualquier tipo de queja podrá llegar a oficialía mayor quien fue el que solicitó para que nosotros votemos entre dos dictámenes la votación simplemente ganó por mayoría y entiendo que a veces no nos guste estar derrotados o perder las votaciones pero eso no puede opacar ni ser motivo de crítica que además no está en discusión del trabajo de una comisión yo respeto el trabajo de su comisión pediría que nos respetemos de igual a igual como presidenta de comisión y lo único que hago sí es dar mis aportes con respecto a algo que también he deslizado antes en prensa y que no he podido deslizar a raíz de un texto pero sí como opinión de que debe haber pensión universal debe haber pensión mínima y la pensión debe alcanzar todos incluso al sector no formal que es un aporte que si bien no se dictamina desde un grupo de trabajo podría ser recogido por la presidencia que sí dictamina gracias muchas gracias congresista Sigrid se le da la cordial bienvenida a los tripulantes del departamento de operaciones de la dirección de hidrografina navegación de la marina de guerra quienes se encuentran acompañándonos el día de hoy presidenta pido la palabra ahorita montalbo congresista vellido tiene la palabra gracias presidenta muy buenos días con los colegas congresistas de la comisión presidenta yo creo que analizando y revisando todo el material es importante ir a paso firme en esa línea hay bastante debate todavía que se está desarrollando yo creo que es importante el inicio de este debate sin embargo no considero que es correcto agotar este debate habida cuenta de que cuando se tratan de pensiones también es importante de la comisión de trabajo debe participar en este tipo de reformas en todo caso presidenta creo que si existe la voluntad podría aún trabajar las dos comisiones e incluso yo pienso que obviamente por más que se apruebe el predistamen va a volver a la comisión el predistamen para un mayor análisis y para poder establecer claramente la orientación porque aquí el objetivo se está orientando evidentemente a que las AFPs tengan todas las herramientas y que estas puedan pasar prácticamente hacia ellas pero no se está viendo como objetivo principal el darle las mejores condiciones al trabajador y garantizar al menos un sueldo mínimo vital no lo que se está buscando acá es que esos fondos no importa sean pequeños o grandes pasen a manos de las AFPs y ya sabemos que las AFPs mientras que los trabajadores pierden ellos son los que tienen las mayores ganancias o sea cualquiera si te entregan los fondos de los trabajadores pagas tasas ínfimas y si estas en esas inversiones no tienen renta vía pero sin embargo tú sí sigues teniendo la renta vía entonces todos estos temas yo considero también me sumo al pedido del congresista Montalvo debería evidentemente pasar para una próxima este debate presidenta muchas gracias gracias congresista veído tiene la palabra el congresista tacuri muchas gracias presidenta se ha generado una gran expectativa sobre el tema y esa expectativa tanto en el en el ambiente de trabajadores estatales trabajadores privados se ha generado tanta expectativa que a la hora de leer el contenido aún hay muchos vacíos y yo en algún momento había hecho la observación de que habiendo formado un grupo de trabajo dedicado al tema de las AFP al tema de los de las pensiones tanto del sector privado y tanto del sector estatal como que trae nomás tu documento lo vamos a leer y lo que más o menos pudiera lo vamos a poner pero no ha culminado su trabajo que solamente ha hecho una primera parte porque este tema es demasiado amplio tan amplio que tenemos que recoger diferentes puntos de vista diferentes realidades y que esto significaba necesitar mayor tiempo mayor prudencia también pareciera que la comisión en la cual usted preside y soy parte estamos de repente corriendo demasiado estamos presionados de repente por un tema de querer culminar el proyecto pero no se están cubriendo los vacíos que en realidad se han tenido sobre esto de las pensiones hay un sector estatal que está esperando este proyecto y que no lo va a tomar en digamos a bien porque hay una tendencia de desaparecer la ONP y priorizar el tema de las AFP entonces o estamos haciendo peor de la solución que la que tenemos o estamos abriendo el espacio como para decir si este es el momento de debatir tómense el tiempo necesario pero debatan y hagan bien las cosas que realmente pueda solucionar y cubrir medianamente las expectativas sé que no van a ser para todos al cien por ciento pero debe haber un sentido de lograr que pueda tener unas pensiones más dignas mucho más humanas por ello presidenta sin ánimos de entrar en contradicciones entre una comisión u otra creo que es fundamental el diálogo entre ambas comisiones la comisión de trabajo que también tiene presiones y es normal la comisión de usted también que tiene presiones pero presiones dentro de lo correcto dentro de lo lo sensato y dentro de aquello que nosotros podemos decir aquí está la solución aquí está el objetivo y miren señores pensionistas para ustedes está esta esta reforma y que en este motivo en este momento estas son las mejoras que van a tener y poder decirles algo como decían algo que realmente puedan observarlo en su boleta en su ingreso de pensiones porque han dedicado 30 40 años de su vida y están con pensiones mínimas el grupo de trabajo que dirigió o que dirige el congresista Montoya ha hecho solamente una parte a los invisibilizados a los que nunca han pensado en tener un un ingreso de pensiones pero cuando se le consultaba en algunos puntos decía lo otro viene después lo demás que estamos teniendo los pensionistas actuales eso viene por añadidura pero hay que complementar todavía no hay suficiente el tiempo como para complementar si está diciendo eso si la comisión ha trabajado si el grupo de trabajo ha trabajado una parte por qué acelerarnos y no esperar de que se pueda intercambiar puntos de vista con la comisión de trabajo más la comisión de economía salvando situaciones de interés político partidario sino que sea una visión humana y que nos permita tener un diálogo entre las comisiones y poder hacer sesiones de trabajo de manera conjunta y qué bien que en algunos momentos se haya tenido opiniones de un lado o de otro pero eso tiene que amalgamarse de tal manera que podamos decir este congreso ha dado esta solución si bien no para el 100% pero para un gran porcentaje de trabajadores por lo tanto presidenta me uno al criterio del congresista Montalvo que tenemos que trabajar de manera conjunta con la comisión de trabajo gracias presidenta gracias congresista Tokuri en ese talante democrático el cual lo caracteriza y caracteriza también a esta comisión es que en cada mesa de trabajo donde se ha hablado no para debatir un dictamen sino las iniciativas que proponen una reforma se ha invitado a todas las partes en las últimas mesas ha estado presente el MEF a quien agradecemos también por su participación activa al grupo de trabajo de reforma de pensiones la comisión de economía pero la comisión de trabajo no asistió a ninguna de ellas nosotros no podemos tampoco coaccionar o obligar a algunos parlamentarios a participar es parte de la práctica también de que ellos tengan una posición a través de los dictámenes es lo democrático que cada uno envíe también al pleno una posición que finalmente van a ser los 130 congresistas quienes van a tener que tomar la decisión la cuestión previa no procede porque jurídicamente no existen estos proyectos ya como tales sino que ya han sido dictaminados y votados también en la otra comisión por lo que no habiendo más oradores por favor secretaria técnica sirvase llamar a votación si congresista Montalvo presidenta en mi opinión al margen que la comisión de trabajo haga su dictamen lo que nosotros debemos llegar a un consenso que no es malo presidenta en esta comisión podemos definir la mejor fórmula legal pero de manera armónica sin pelear señora presidenta lo que se insiste presidenta es que recojamos la verdadera realidad de la demanda de la población trabajadora y extrabajadora presidenta insisto en la cuestión previa que nosotros los congresistas tenemos que decidirlo gracias presidenta gracias congresista Montalvo jurídicamente nuevamente no se puede la cuestión no procede la cuestión previa vamos a llamar a votación nominal de texto por favor secretaria técnica sirva se llamar señora señora señores congresistas barbara andreyes congresista quien está solicitando la palabra congresista Montesa congresista Montesa estamos en votación vamos a proceder para que puedan por favor emitir también si es que tienen algún tema adicional por favor secretaria técnica solamente un minuto presidente lo único que quiero pedir que se desacumule mi proyecto ley 49 07 y se acumule el 13 06 a ver tomo nota por favor congresista Montesa podría repetirlo ya que se desacumule el proyecto ley 49 07 y que se acumule el 13 06 13 06 gracias ok entonces secretaria técnica para precisar sobre la votación que ya nos encontramos se va a desacumular 22 78 32 30 el 49 07 y se está acumulando el 13 06 y el 51 50 presidenta disculpe se tendría que votar primero el pedido del congresista Montalvo si hay a favor o en contra normal se debería votar por congresista presidenta gracias gracias congresista Takuri hemos indicado que la presidencia no procede presidenta presidenta por favor la palabra presidenta quisiera que nos explique o nos diga cuál es la norma que restringe la cuestión previa que estoy solicitando ya que la congresista tiene toda la voluntad de trabajar en una manera conjunta presidenta dígame usted cuál es la norma congresista Montalvo terminamos la votación y le vamos a explicar yo también tengo la norma ya que la congresista tiene la plena voluntad de querer trabajar presidenta vamos al voto estamos en votación congresista ceballos solo para aclarar no procediendo congresista ceballos disculpe pero hemos estado debatiendo el tema no había ninguna solicitud he mandado solicitud del voto vamos a aclarar nada más que no procede la cuestión previa van a llamar a votación como estamos en votación y continuamos si usted gusta una precisión argumento porque la improcedencia tiene que sustentar presidente argumento porque la improcedencia sin argumento no se puede mandar qué es lo que vamos a votar señora presidenta si nos puede votarse y mi disposición está como expresa el congresista montalvo no veo por qué una cuestión previa no pueda ser sometida a votación sigrid hemos explicado la no procedencia de la cuestión previa dado que el pedido es que no existe en este momento un proyecto de ley como él lo está solicitando ya ha sido dictaminado y ha sido aprobado entonces no puede existir una sesión conjunta sobre un tema que ya ha sido dictaminado y aprobado en la otra comisión solo quedaría la votación de esta comisión por favor secretaria técnica sirva a llamar a votación nominal señores congresistas de debate sureña lópez sureña flores ruiz flores ruiz lizar saburo lizar saburo lizar saburo lizar saburo morante figari morante figari a favor morante figari a favor ramírez garcía lizar saburo a favor lizar saburo lizar saburo a favor ramírez garcía a favor ramírez garcía a favor montalvo cubas montalvo cubas quito sarmiento en contra quito sarmiento en contra morice liz de licencia alba prieto alba prieto montalvo cubas en contra montalvo cubas en contra montesa facho montesa facho a favor montesa facho a favor torres salinas torres salinas acuña 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 peralta paredes paredes gonzález paredes gonzález en contra tacuri valdivia tacuri valdivia en contra tacuri valdivia en contra el congresista flores expresa su voto a través del chat consignado el congresista ilich lópez sureña expresa su voto a favor a través del chat consignado la congresista alba prieto en reemplazo del congresista morice elis expresa su voto a favor a través del chat consignado la congresista torres salinas expresa su voto a favor a través del chat consignado herrera medina herrera medina montoya manrique a favor montoya manrique a favor cabero alba a favor cabero alba a favor congresista limachi la congresista cortez aguirre expresa su voto en contra a través del chat la congresista herrera medina expresa su voto a favor a través del chat consignado de la congresista cortez y congresista herrera congresista limachi no contesta expresa su voto a favor a través del chat consignado congresista limachi 10 y 59 congresista ahí está ahí está arriba se ve la hora no ahí dice a ver congresista alba 10 y 59 congresista torres 11 congresista congresista jerry oré jerry oré a favor jerry oré a favor ceballos madariaga en contra ceballos madariaga en contra anderson ramírez en contra anderson ramírez en contra vellido ugarte en contra vellido ugarte en contra resultado de la votación han votado a favor 14 señores congresista en contra nueve señores congresistas ha sido aprobado el dictamen por unanimidad perdón por mayoría gracias secretaria técnica finalmente se solicita la dispensa del trámite de aprobación de acta por favor me dijo la palabra fue la votación si vamos todavía no voy a cerrar la sesión se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el cuero reglamentario de la presente sesión si no hubiera observaciones se dará por aprobada quiero observar el acta por favor congresista ceballos que se va a constar en acta que no se me permitió tomar la palabra producto del debate del dictamen por favor ok si solicita la dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el cuero reglamentario quedando en acta lo consignado con él si no hubiera observaciones se dará por aprobada ha sido aprobada no habiendo más no habiendo más asunto que tratar presento reconsideración presidenta presento reconsideración no ha llegado ninguna reconsideración prescrito congresista siendo las once horas y cuatro minutos se levanta la sesión son por escrito Montalvo lee el reglamento no haIL no es no 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 imas Gracias. 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 Gracias.